Como he mencionado más de una vez, yo tengo el gusto y el honor realmente de conocer muy bien a mi arzobispo aquí en Denver, Colorado, el arzobispo Samuel Aquila. Y lo conocí cuando era sacerdote, joven, y cuando le gustaba ir a algunas playas peruanas, cuando tomó unas vacaciones de sacerdote y correr tabla, hacer surfing, que era una de las cosas que había hecho ávidamente de joven. Cuando era el hijo de una familia muy acomodada, que era católica formal, o sea, Aquila, apellido italiano, era una familia italiana, entonces bautizaban, hacían la confirmación, pero no practicaban la fe, no es que iban a misa, ni nada. Y él, como buen californiano, corría tabla, le encantaba hacerlo. Y en algún momento, cuando decidió ir a la universidad, y como digo, era de una familia acomodada, en consecuencia, se podía dar más o menos el gusto de escoger qué universidad quería ir, decidió ir a una universidad de Colorado, la infamosa universidad de Boulder, una de las universidades más liberales de los Estados Unidos, para estudiar medicina, como su papá, que era médico, y la escogió, no porque la facultad de medicina fuera especialmente importante en Boulder, es una buena facultad, pero no es de las mejores en Estados Unidos, sino que él, como buen muchacho que quería divertirse a esa edad, escojó Boulder porque estaba al pie de las montañas y a él le encantaba, así como le gustaba correr tabla, le encantaba esquiar, y hasta hace relativamente poco siguió esquiando como agarzo obispo, hasta que, digamos, ya la edad le recomienda la prudencia de no exponerse a romperse un hueso. Que es una de las cosas que sucede usualmente cuando alguien esquía. Pero, ¿por qué digo esto? Porque él tiene un proceso de conversión tremendamente radical cuando en sus estudios de medicina lo pone enfrente a un niño no nacido que acaba de ser asesinado en un aborto, ¿no? Por si acaso, Boulder tiene una de las tres clínicas en todo Estados Unidos donde se hacen abortos del tercer trimestre. O sea, básicamente, se abortan mamás que quieren abortar, ¿sabe Dios por qué razón nos juzgamos? Cuando ya tienen, digamos, un vientre abultado donde el niño tiene siete meses, ocho meses o hasta nueve meses, ¿no? Y todo este shock lo llevó a la conversión de vida que le llevaría a cuestionarse cuál es su llamado. Definitivamente, o sea, no solamente no participar en un acto tan horroroso que en la escuela de medicina se lo mostraban como algo normal, sino en oponerse a eso, y así es como descubre su llamado al sacerdocio, ¿no? Y es una época bastante turbulenta, no son los setentas con muchas locuras, con muchos aspectos de mala formación, pero recientemente el arzobispo, mi arzobispo, Mons. Chaput, cumplió un aniversario sacerdotal, cumplió 45 años de sacerdote, el 5 de junio, y él dice, escribió un tuit, ¿no? Porque es muy activo en Twitter, y dice, agradezco a Dios Padre por 45 años de sacerdocio, me siento tremendamente empequeñecido por su amor eterno que me creó, luego me rescató de mi pecado y de la muerte, y puso mi fe y confianza en su Hijo Jesucristo. Que Él siga fortaleciéndome en el Espíritu Santo, de tal manera que pueda atraer otros al encuentro con Jesucristo. Por favor, recen por mí. Y esto me hizo pensar, no solamente en toda la aventura del arzobispo Aquila, que por si acaso no estoy cometiendo ninguna infidencia aquí, el arzobispo cuando fue nombrado por el Papa Benedicto XVI como arzobispo de Denver, regresándolo a la ciudad donde se formó en el sacerdocio, de donde fue parte del clero. Él, en una entrevista con Denver Catholic, contó esta historia, y contó especialmente, por qué dentro de sus prioridades pastorales está la defensa de la vida. Es por lo que vio y por lo que marcó su vida, acentuando el principio de lo que hoy en día es su vocación. Entonces, no solamente pienso en mi arzobispo, en el arzobispo Samuel Aquila, pienso en muchos otros cuyas historias personales de camino al sacerdocio tengo la bendición de conocer. Pienso en Monseñor Conley, en Lincoln, Nebraska, que era protestante y que se convirtió leyendo a los grandes autores clásicos en inglés, como Chesterton, por ejemplo. Pienso en mi amigo Thomas Olmsted, en Phoenix, Arizona, y como de una vida fundamentalmente intelectual, pasó al sacerdocio. Pienso en el arzobispo José Gómez, como de la ciencia y la ingeniería, fue invitado por Dios, no solo por su familia espiritual, sino a través de su familia espiritual, Dios a este llamado. Pero todas estas historias particulares me hacen pensar en realidad en lo importante que es que nosotros celebremos estos días que marcan la fidelidad de personas que conocemos, o la nuestra, si es el caso, a través de la celebración de estos aniversarios. Porque el aniversario de matrimonio, cuando yo veo gente joven celebrando el aniversario de matrimonio de sus abuelitos, por ejemplo, o de sus papás, y estamos hablando de celebraciones de matrimonio ya de muchos años, todos ellos preguntan lo mismo, ¿cuál es el secreto? Y lo curioso es que cada uno tiene una explicación distinta, pero todos tienen algo en común, y es que todos han sabido caminar el camino de la fidelidad del llamado del Señor. Porque la vocación al sacerdocio, al episcopado, en el caso que les he contado, de Mons. Aquila, o la de la vida consagrada, como la mía o como la de muchos religiosos y religiosas que conozco y admiro, no es menos ni más fiel que la de los esposos que también recibieron la vocación, la vocación al matrimonio, la aceptaron y la vivieron en medio de las dificultades. Y cuando le he preguntado a parejas, o he leído, por ejemplo, de aniversarios, cada uno, como digo, tiene su distinta explicación, pero en todos veo un denominador común, que es el haber soportado las dificultades cuando recibían cien mil susurros del mundo, esto ya se acabó, no mejor cambia de vida. Y muchos dicen, mira, sucede en la crisis de los cuarenta, en la crisis de los cincuenta, en la crisis de los treinta, siempre hay una crisis que justifica algo, siempre hay una explicación psicológica o sociológica. Pero todas estas personas que están celebrando su aniversario, como lo celebra ahora Mons. Chapú, como lo han celebrado, digo, Mons. Aquila, perdón, Mons. Chapú también ha celebrado uno, ahora que está retirado, y todos estos aniversarios simplemente nos dicen lo siguiente, no hay justificación para traicionar el llamado que Dios nos ha hecho, no hay justificación. Porque todos ellos pueden contar momentos en que era simplemente irresistible. Y confiando en la gracia de Dios y en la certeza del llamado, sin dejar que las circunstancias temporales los ofusquen, han seguido adelante y ahora son grandes señales en nuestra vida para indicar que si nosotros hemos escuchado a Dios y hemos seguido su llamado, nosotros estamos invitados a que ese llamado sea cumplido en nuestras vidas hasta que nos encontremos con Jesús. Y entonces, ahí escucharemos las palabras del Evangelio. Ven, ven, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que tengas un buen día.